Más de 400 alumnos del distrito de Tucumé serán beneficiados con la rehabilitación de tres colegios en la zona rural y urbana, cuya infraestructura colapsó producto de las lluvias del fenómeno del niño costero, por lo que los estudiantes fueron evacuados a ambientes prefabricados para recibir sus clases. En nuestro distrito se están ejecutando tres obras importantes, la emblemática es acá donde estamos, es un colegio muy tradicional, muy antiguo y se está refaccionando prácticamente totalmente, entonces debo decirle que acá en este colegio hay una inversión de aproximadamente 7 millones de soles y entre el colegio Reynosa y el colegio Los Riojas algo de 3, 3 millones y medio de soles más, ¿no? Como ve, tenemos más de 10 millones de soles acá en el distrito como producto de la reconstrucción con cambios. La autoridad para la reconstrucción con cambios decidió a la comuna Tucumana, entidad ejecutora de las obras, 11 millones 532 mil 74 soles para la rehabilitación de las instituciones educativas 10 mil 994 en el caserío Los Riojas, 078 en el caserío Reynosa y 10 mil 225 sagrado niño Jesús de la zona urbana de la ciudad de las pirámides. Hablando en un global aproximadamente 500 alumnos, ¿no? El más grande es el que estamos acá, es el 10-225, pero estamos hablando también de una cantidad antes de pandemia, me imagino que una vez con infraestructura nueva estos 500 alumnos van a crecer, ¿no? Van a crecer porque la infraestructura juega un papel bastante importante en la decisión de los padres de familia donde matricular a sus hijos. El reinicio de estas obras reactivó la economía en el distrito de Tucumé, lo que ha generado más de 150 puestos de trabajo, directos e indirectos, y la contratación de personal del sector, quienes cumplen con los protocolos de bioseguridad. No permitía, ¿no?, hacer incluso un trabajo de mitigación por efecto de la lluvia, tal es así que el agua se almacenaba acá en el centro educativo y ya no, los alumnos no podían venir a sus clases, ¿no? Entonces, con la reconstrucción, de verdad que vamos a mejorar enormemente.